La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El león, conocido como el rey de la selva, es uno de los felinos más grandes y poderosos. Aunque es más común encontrarlo en la sabana africana, su presencia simboliza fuerza y valentía. Este majestuoso animal es social, viviendo en grupos conocidos como manadas. Los leones tienen una longitud que varía entre 180 y 240 centímetros, con un peso que oscila entre 180 y 230 kilogramos. Pueden vivir hasta 30 años en cautiverio, aunque en la naturaleza su esperanza de vida es menor. Se distinguen por su melena, que en los machos es un claro indicador de su salud y virilidad. Los leones son carnívoros y cazan principalmente animales herbívoros como antílopes, cebras y búfalos. También pueden consumir pequeños mamíferos y aves si la oportunidad se presenta. A pesar de su posición dominante en la cadena alimentaria, los leones pueden ser amenazados por hienas y grupos de perros salvajes que compiten por alimentos. Los humanos son la principal amenaza para los leones, debido a la caza y la pérdida de hábitat. El hábitat natural del león incluye la sabana, las regiones desérticas y las zonas montañosas de África. Aunque su número ha disminuido en otras regiones, aún se encuentran en partes del sur de Asia. Adaptados a una variedad de entornos, los leones requieren espacios amplios para cazar y vivir, lo que los hace vulnerables a la expansión humana y la fragmentación de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!